¿Qué es la vida de la vida? ¿Esos sentimientos han sabido comprender tu realidad y el camino que tendrías que recorrer? No, no he compartido con nadie. Lo que encontráis en Piencecitos de Perejil, lo que podéis leer, son poemas escritos por mí y para mí. Por eso es tan extraño este libro, porque nunca pensé en publicarlo, nunca pensé en escribir para rellenar un libro. Bueno, son emociones y vivencias y momentos que solo han surgido de una explosión de sensaciones, del momento, de necesidad de tener que sacar fuera lo que llevas dentro. Yo no lo comparto con nadie. Yo creo que la única persona que conoce algo de todo eso en el momento es Agultane. Que le puedo contar en un momento dado algo que me está sucediendo, un sentimiento que estoy experimentando, sensaciones. Pero realmente no, yo no lo comparto con nadie, ni mi familia sabe nada de eso, ni amigos íntimos. No, no, porque en ese sentido soy... Soy, mira, yo soy de esas personas que no pueden decir que es tímido, porque realmente cara a la galería soy muy abierto y estoy todo el rato hablando y riéndome. Pero en realidad yo soy muy, muy, muy tímido. Yo creo que con el tiempo he aprendido o he podido superar mi timidez, pero soy muy tímido y no comparto con nadie mis momentos. Yo creo que ni siquiera los buenos, pero ya los malos, los que te generan desasosiego, los que te crean cierto vértigo en la vida, no, para nada. Todo eso me lo callo, me lo guardo, me lo quedo y como veis, pues en algún momento surge y se plasma en un libro. Por eso todas aquellas personas que tenéis mi libro, tenéis pequeños trocitos de mi alma que solo quedan para mí y que curiosamente ahora, pues he podido compartirlos en público. Pero es curioso, por ejemplo, en mi casa, mi madre, por ejemplo, es la que más se ha sorprendido de los poemas que ha leído. Me ha tocado mucho porque, claro, todo eso no es que sea ajena a todo eso, pero sí que no era consciente de esos momentos vividos. Pues porque yo, 50 años después, sé disimular bien y mis neulas y mis miserias me las guardo para mí y me las quedo yo. Y bueno, como en ese libro hay miserias, neulas, momentos felices, agradecimientos y esperanzas, pues como hay un poco de todo, pues todo eso nos sorprendió mucho a mi madre. Y espero que a vosotros que compráis mi libro y que lo leéis, pues también nos sorprenda de cómo me veis cuando nos encontramos por la calle o cuando me veis aquí en el ordenador o en la tele. Claro, la imagen que doy no es la de picecitos de perejil. Así que, bueno, desnudarte de alma, ¿no? Y esperar que ese desnudo, ese, digamos, mostrar las carencias y las debilidades incluso de uno mismo sirva para que a otras personas les ayude a aceptar lo que tienen, a verlo con más normalidad y sin duda a que le dé más fuerzas para continuar y para seguir adelante. Esa es, en realidad, lo que yo quiero conseguir con este libro, aparte de daros un momento de, pues espero que de buena literatura, de que paséis un momento agradable, de que os remueva por dentro, pero sobre todo que ayude a la gente a no verse tan raro ni tan extraño ni tan diferente a los demás. Yo creo que eso es una de las grandes metas que a mí me gustaría conseguir. Gracias, Inma. Y bueno, nada, pues como ves, encantado de contestar nuevamente tu pregunta.